La Iglesia de Cristo Llamados a Conquistar, Ministerio Sebeneser, Oregon, presenta un poderoso tema con el apóstol Mario Rivera. Te invitamos a nuestras celebraciones de alabanza y adoración y enseñanzas de la Palabra de Dios los días martes y viernes a las 6.30 pm y el domingo a las 2.30 pm con mensajes a la luz de la Palabra de... Te esperamos en el 14-986, Northwest Corner Road, Portland, Oregon 97-229. Para más información, llámanos al 503-270-8726 o al 503-997-2409. Visita también nuestra página web www.llamadosaconquistar.org. Te invitamos a ser parte de nuestra familia de NECER, junto con los pastores Mario y Luz Rivera y toda la congregación de Iglesia Llamados a Conquistar. Comprados a precio de sangre para adorarte y darte gracias por tantas cosas maravillosas que has hecho en medio de nosotros, Señor, y que has prometido seguir haciendo, Señor, hasta completar y perfeccionar la obra que comenzaste. Te pido que en este momento nos des la guianza de tu Espíritu para poder meditar en tu Palabra. Que me des, Señor, a mí, por favor, la unción para explicarla, Señor, para entregarla. Dame la revelación, dame la maestría de la Palabra, por favor, dame, Señor, la gracia, dame el sazón, dame la miel para poder entregar esta Palabra y que sea de bendición para tu pueblo. Sentados como alrededor de la mesa, nos preparamos para recibir este alimento espiritual. Desde ya declaro victoria en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Quiero preguntar solamente para poder tener en mente, mientras comparto la Palabra y ver si es necesario que repita algunas cosas, ¿cuántos de los que están aquí no vinieron el viernes? Levante su mano. Téngala levantada, por favor. Ok. Fueron varios. Levante los que sí vinieron. Gracias, hermano, los que sí vinieron. Bueno, más o menos, ¿verdad? Algunos no la levantaron ni para decir si vinieron ni no vinieron. No sean así, hermanos. No me menosprecien, por favor. Amén. ¿Por qué lo quiero decir esto? Porque es necesario quizás explicar algunas cosas que ya dije para poder, pues, seguirle la secuencia a lo que quiero, pues, entregar en esta tarde. Y el tema que comencé el viernes, lo he titulado, las operaciones del querubín rebelde, que altera la historia del hombre. Dice que tema más largo, ¿verdad? Pero era imposible tratar desde ya. Darle a usted una idea con lo que trata este tema, sin que, pues, sin usar todo este montón de palabras, ¿verdad? Porque solo decir querubín rebelde, posiblemente le iba a costar a usted entender de qué se trataba, por lo menos en los primeros 30 minutos, no lo iba a captar. Pero con el tema así, ya ampliado, no cabe duda que usted ya entendió de que hay una entidad que hoy caída, su meta es tratar de cambiarle la historia al hombre. Y no solo al hombre inconverso, sino también va a intentar hacerlo con el creyente, con gente que es del pueblo de Dios. Y eso lo podemos ver en la Biblia, hermano, lo que él hizo en el pasado. Pero al final, o por lo menos en esta primera faceta, explicar que quienes lo vencen son los guibores. La palabra gibor es una palabra hebrea que significa alguien valiente, alguien que es de renombre por la valentía que tiene. Y no cabe duda, hermano, que todos nosotros, hay momentos en la vida donde sin lugar a duda, tenemos que sobrepasar algunos temores, algunos miedos, para poder entonces echar mano de la promesa que Dios le da a los que con valentía enfrentan sus temores y sus miedos. Cuando nosotros hablamos a la luz de quien es un valiente, no es uno que no tiene miedo, sino que un valiente es uno que con valentía encara sus temores y sus miedos que tiene. Ese es un valiente. Porque todos nosotros, en algún nivel, tenemos miedo a algunas cosas, tenemos temores, en algún nivel, y que ya se empieza a notar, hermano, los efectos, tal vez, de su psiquis, de su alma. Algunos hasta batallan con fobias, que son miedos a algo que realmente no representa el temor que esa persona está sintiendo. Porque las fobias, imagínense usted que hay gente que le teme a un zancudo, a un ratón, ¿qué te puede hacer un ratón a ti? Nada, pero la gente le teme a eso, en fobias. Entonces, el temor realmente fue una de las operaciones que Satanás maquinó y que le cambió al hombre la historia. Porque en el original, en el plano original, el hombre no tenía, no existía el temor, lo que existía era la reverencia a Dios. La palabra temor, desde el punto de vista de algo negativo, en los primeros pasajes de la Biblia no existe, lo que existía era la reverencia. Aunque Dios, como diseño original de nuestras emociones, sí había puesto el temor, pero vuelvo a la carga, reverentemente hacia Dios. Pero cuando Satanás logra manipular al hombre, entonces el hombre se le afecta a esa emoción original y se trastoca de tal manera que ahora el temor se convierte en algo negativo. Y de esa manera le cambia la historia al hombre. Ahora mire, ¿qué poder tiene esta criatura? Quiero introducirme con eso. ¿Qué poder esta criatura descubrió que tenía? De tal manera que se atrevió a cambiar la historia del cielo. Y lo que estoy diciendo es bastante delicado, porque mucha gente o críticos o quizás hasta conciervos al oírme decir esto, no estarían de acuerdo porque pensarían que mi intención es decir de que esta criatura alteró y que ahora el cielo no se puede arreglar. Pero no es eso realmente lo que quiero explicar, pero sí cambió la historia en el cielo. ¿Por qué? Porque antes de la rebelión de esta criatura, todas las creaciones, todas las huestes que Dios había creado en sus diferentes naturalezas o géneros, serafines, arcángeles, ángeles, querubines, todos sabían que la adoración era sólo para Dios, que no existía ninguna otra entidad a la cual se le pudiera pretender dar adoración. Pero entra en escena un personaje que usted conmigo ha venido siguiendo la secuencia donde yo mencioné acerca de las cinco cosas que él anhelaba y el final era llegar a ser semejante al Altísimo. Y la meta para llegar a ser semejante al Altísimo está basada en que si él lograba obtener la adoración de las criaturas, de la creación, entonces él era semejante al Altísimo porque a nadie más en el cielo se le da adoración o representaba digno o mejor dicho se representaba el único soberano y único para darle adoración. Entonces cuando este personaje comienza a hacer contrataciones de esas creaciones que la Biblia dice en Apocalipsis 12 arrastra la tercera parte de las estrellas y que éstas se revelan y son expulsadas juntamente con él de la presencia de Dios. Ahora la razón por qué fueron arrastradas es porque estas criaturas le creyeron más a la criatura que al creador, le creyeron más a este querubín de alas desplegadas, querubín ungido de alas desplegadas, dice Ezequiel, le creyeron más y le dieron adoración a él. Toda esta tercera parte de ángeles que le siguieron, le dieron adoración a ese querubín. A partir de ahí se cambió la historia y se establece la necesidad de explicar o enfatizar que sólo el Cordero es digno de toda adoración. Entonces la palabra digno entró en escena en la historia del cielo. De que sólo él era digno, una palabra que significa, un énfasis, mejor dicho, que significa para hacer la gran diferencia o marcar la advertencia y a la misma vez la aclaración que hay otra entidad que presume, usurpa y que pretende tomar la adoración que a Dios le hace falta. Entonces cuando yo digo él es digno, es porque hay otro que no es digno. ¿Me doy a entender? Cambió la historia. Cae en la tierra y aquel plan divino que Dios tenía con la humanidad se cambió. Porque imagínese el plan que Dios tenía con nosotros los humanos, es que usted no experimentara la muerte. Que usted no se muriera. Al hombre le dijo Dios, si comen de ese árbol que está en medio del huerto, el día que tú comas, ese día morirás. Y Satanás llegó, no, no vas a morirle. Y aquellos desobedecieron a Dios, comieron de lo prohibido y entró la muerte en escena, en la humanidad. Cambió la historia. Ahora los seres humanos se mueren. Ahora entran en decadencia. Antes ni siquiera en decadencia se entraba. Aunque el hombre vivía días, meses, años, milenios. No entraba en decadencia, no se envejecía. Porque estaba comiendo del árbol de la vida. El hombre no era eterno, pero se inmortalizaba cada vez que comía. Comía y entonces se mantenía, hermano, saludable, joven. Solo imagínese usted que si hubiese mantenido usted en la edad, ¿cuál fue la edad que a usted más le gustó? Suya. No, 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 tu edad. ¿Cuál es tu edad? No, ahorita los ochenta. Estamos para volar. Los veintes, dice el hermano. ¿Sí o no? Hermano Pacheco, ¿cuál sería la edad que a usted le gustó más de usted? Los treinta. Hermano Abelito, los treinta. ¿Perdón? Los veinticinco, dice el hermano. Solo imagínese que usted se hubiera quedado en esa edad. Y con el cuerpo de Rambo que quizás tenía usted, ¿verdad? Dios mío, nada de dieta, nada de preocuparse, nada de esto, nada de lo otro. Tranquilo usted. Pero esta criatura cambió la historia. De la humanidad. Alteró la historia del cielo y alteró la historia de la tierra con su rebelión. Entonces, dentro de las operaciones que este querubín tiene, es específicamente cambiarle la historia al hombre. Hermano, ¿qué poder tenía para que cambió la historia en el cielo y cambió la historia aquí en la tierra y todavía busca cambiar la historia en nosotros? Y cuando hablo de historia, quiero decir lo que Dios ha predestinado para ti. Cambiártelo. ¿Cuánta gente, hermano, sobre la redondez de la tierra, nacieron con propósito de parte de Dios y lamentablemente les cambiaron su destino? Hoy en día estamos batallando y oyendo de esos, gente, seres humanos que los creó Dios para cumplir el papel masculino y el papel femenino. Y Satanás les cambió la historia y resulta de que el masculino ahora se siente femenino y el femenino se siente masculino. Les cambió la historia. Les cambió su destino. Ahora, lo que a mí me llama la atención de esto, es que nosotros tenemos que ser conscientes que cuando fue expulsado esa criatura, hermano, no se trajo aquella idea única que nosotros presentamos donde decimos que ángeles se trajo. Y nosotros hablamos de ángeles caídos, porque la Biblia así lo dice, pues. Pero esta entidad se trajo con él principados. Se trajo criaturas que tenían rango de principados, de gobernadores, de autoridades y huestes también. O sea, que se trajo entidades que tienen jerarquía y por consecuencia tienen influencia desde el ámbito espiritual hacia la tierra para cambiar la historia en la tierra. Por eso usted mira y podemos decir que hay entidades antiguas, muy antiguas. Quizás el término más apropiado es entidades arcaicas. Hay entidades, hay entidades arcaicas. Y estas entidades por lo menos, déjeme presentarle algunas que la Biblia misma nos deja ver. Unas se encuentran en Daniel capítulo 10, verso 13. Y se menciona como el príncipe del reino de Persia. El príncipe, ese no está hablando de un humano. Daniel capítulo 10 se está hablando de una entidad. De los aires. Y dice que se llama, que es un príncipe. Palabra que quiere decir principado, del griego. Pero también menciona al príncipe de Grecia. ¿Cuál era el papel de estas entidades? Resulta, que en lo que Daniel expresa en el capítulo 10, había una batalla. Mientras Daniel esperaba una respuesta divina. Mientras él estaba en cautiverio. E Israel también. 21 días tardó la respuesta de Dios. Porque Gabriel, otro príncipe del reino de Dios, le comunica y le dice. Que el reino de Persia se me opuso. Hasta que vino, dijo Daniel. Le dice Gabriel. Otro príncipe. Y menciona a Miguel. Y vino en mi ayuda. Y ahí se menciona. De que le entrega el mensaje. Pero que tiene que ir para pelear con el príncipe de Grecia. Interesante. Porque estos principados, la misión de ellos, es influenciar la mente, hermano, de los gobernantes humanos. En los países, en los continentes o en los imperios. Para que ellos invoquen y hagan leyes que van en contra de las leyes divinas. Tanto el principado de Persia y el principado de Grecia. Su trabajo es que los gobernantes cambien las leyes. Que se establezcan leyes que van en contra de Dios. Que sean abominables. El poder que tiene la influencia de estos principados. Usted sabe que la palabra influencia tiene que ver con afectar el carácter y la conducta de los humanos. Y el desarrollo normal de ellos. Eso quiere decir influencia. Cuando un principado ejerce su influencia sobre un ser humano, le altera el carácter. Le altera la conducta. Su desarrollo normal se lo altera. Eso es influencia. Eso quiere decir influencia. Afectar el carácter y la conducta. Entonces, estos, a los gobernantes terrenales, les afectó el carácter, la conducta y el desarrollo natural o normal de sus imperios. Estableciendo leyes que iban en contra de Dios. Yo les decía a mis hermanos que algo que me llamó la atención de esto. Es que ni siquiera había surgido en la historia el imperio de Grecia. Uno de los imperios que atacó a Israel también. Sino que este príncipe de Grecia, muchos años antes de que Grecia se volviera conquistador, ya este estaba peleando en los ambientes celestiales para señalar el destino del gobernante de Grecia. No sé si me debía entender. Cuando los primeros ataques que recibió Israel en la historia de los imperios, se anticipó el príncipe de Grecia para preparar, hermano, el destino del hombre que iba a estar al frente en el imperio terrenal de Grecia. No había entrado en escena todavía ese hombre en la historia. Nadie lo conocía. Todavía no había atacado a Israel. No se había levantado como imperio dominante. Y ya el príncipe de Grecia estaba peleando para que ese destino se cumpliera. Entonces, estas entidades tienen poder para cambiar la historia. Entonces, ellos cayeron juntamente en el tiempo que cayó el querubín de alas desplegadas. La Biblia nos deja ver en Daniel capítulo 10, verso 20, y le pongo la cita de lo que acabo de decir. Y entonces, en el tiempo de Daniel, el segundo reino, Medo-Persa, estaba gobernando. Y el futuro rey de Grecia todavía no había nacido aún. Sin embargo, la batalla en los ambientes celestiales ya se estaba peleando para darle forma al destino de la futura nación de Grecia. Qué interesante eso. Otra de las potestades que cayó, de las que, que cayeron en el mismo momento que cayó el querubín de alas desplegadas. Es lo que Apocalipsis 6, 8 lo menciona como la muerte y el Hades. Porque el Hades no es solamente una región o una dimensión. El Hades es un espíritu, es una entidad, dice la Biblia. Es espíritu, es potestad, es un lugar, es una dimensión. La muerte es un estado, es un espíritu, es una potestad, es una entidad también. Que cayó también. Claro, no se llamaba muerte antes. Ni este Hades se llamaba así, sino en la caída le pusieron esos nombres. Satanás no se llamaba Satanás, se llamaba lucero de la mañana. O querubín de alas desplegadas, querubín ungido. Pero al caer le pone Satanás, el diablo, el dragón. Y usted conoce todos los nombres o epitetos de él, algunos por lo menos. De tal manera que esta entidad muerte cae juntamente con Satanás. Y ahora viene, cuando le cambian la historia al hombre, me llamó la atención a mí. Que esta, el diablo le dice, no morirás cuando el hombre le dijo, no, no podemos comer ni tocarlo porque el día que lo hagamos moriremos. Y le dijo, no vas a morir. Como quien dice, la muerte es mi amigo. Como quien dijo, la muerte trabaja para mí. O la muerte está en este mismo negocio de cambiarle la historia a la humanidad. Y a mí me llama la atención esto, hermano. Porque en Apocalipsis, capítulo 6, verso 8. Juan tiene una visión. Y dice, y mire aquí un caballo pálido. Y el que estaba montado sobre él se llamaba muerte. Y el Hades le seguía, Apocalipsis 6, 8, estoy leyendo. Le seguía muy de cerca. A ellos le fue dado poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre y con pestilencia. Y por las fieras del campo. Un caballo pálido. La palabra pálido del griego es cloros. Y la palabra cloros se interpreta pálido o color verde pálido. Interesante esto. Porque el color verde o pálido, valga la redundancia, ¿verdad? Es cuando una persona está enferma y está pálida. Que perdió el color natural. Lo rojito que a veces, cuando está saludable. Amén. El hermano que es de piel oscura. Puro chocolate. Los hermanos de color, de piel blanca, se ponen rojizos. Pero cuando se pierde, aún el achocolatado, se queda pálido. Y parece verde uno. Entonces, el color verde de esta muerte es así porque es el color pálido enfermizo. Es decir, el verde es color de muerte. Y dígame usted si la muerte no le cambia la vida a la familia. Hermano, cuando en un matrimonio se muere uno de los cónyuges. Dios mío, me siento bien raro cuando camino aquí al frente, parezco elefante, hermano. Me acuerdo de un elefante que caminaba así en la orillita. Renuncio en el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué le estaba diciendo? Ya se me olvidó. Oh, claro. Si se muere un ser amado, en uno de los cónyuges, el que le sobrevive, nunca más vuelve a ser el mismo. Le cambió la vida. Si a unos padres se le muere un hijo, dígame usted si los padres van a hacer lo mismo. Nunca más. Se les cambió la vida. Entonces, la muerte que trabaja en este, por lo menos que cayó con Satanás, la intención es cambiar. La historia de las personas. A mí me llama la atención porque en el Antiguo Testamento, perdón, en el Antiguo Testamento se menciona la palabra sombra de muerte. Ocho veces en siete versos se menciona la palabra sombra de muerte. David la mencionó, por lo menos en el Salmo 23, verso 4, cuando él habla que está pasando por el valle de sombra y de muerte. Entonces, es un valle. Donde el enemigo quiere cambiarle la historia a la familia, quiere cambiar la historia. Entonces, hay muchas cosas que son operaciones del enemigo. Mire, nosotros venimos de ministrar de Searo, estuvimos ministrando ayer en Searo. Y Dios nos dio una palabra muy bendecida para compartirla. Yo empecé desde el día viernes a platicar este tema. Y si Dios me lo permite, vamos a hablar también. Porque quiero hablarle del número de la muerte. Y renunciamos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero quiero hablarle de las operaciones. El diablo no solamente tiene la operación de la muerte, sino que tiene varias operaciones. Y una de las operaciones, de que nosotros somos muy vulnerables, y lo somos aún más allá de lo que pueda ser lógico, es cuando nosotros desconocemos algunas cosas que debe de tener un valiente, un guibor. Porque, repito, todos podemos ser vulnerables ante algunas cosas. Pero podemos hacer aquello más trágico aún, más allá, magnificar aún más una situación negativa, porque desconocemos cuál es el carácter y qué es lo que debe de hacer un valiente que destruye las operaciones de ese querubín que cambia la historia del hombre. ¿Sabe lo que Dios quiere? De que usted se levante en el nombre poderoso de Jesús. Y que usted no permita que ese querubín que cambió la historia en el cielo, ese querubín que cambió la historia en un huerto, le cambia a usted su historia. Es más, no permitamos. Usted no debe de permitirlo, hermano. Hermana, usted no debe de permitirlo. Ay, Dios. Hermana. Poquita. Como que, como que, ¿qué les ha pasado a las hermanas hoy? Como, como, ¿qué pasó? What happened? Hermanas, no lo van a permitir ustedes. Mira, hasta que uno las regaña, ¿por qué se acostumbran a eso? Vaya, hoy voy a ir con los hermanos, y a ver estos hermanos qué calidad son. Hermanos, ustedes no lo van a permitir. Híjole, esa voz, a puros locutores de estos hermanos. Ya parecen Vicente Fernández. Porque Vicente Fernández cambia la voz, ¿verdad? Cuando habla, hola, queridos amigos. Y ya cuando canta, qué voz, hermano. Y así los hermanos, ¿verdad? Amén, hermanos. Vaya, estos hermanos, por la voz, pero hay algunos que se parecen a Vicente Fernández, pero por lo ruco. Ustedes no saben que es ruco, ¿verdad? Pasado en años, pues. Híjole, no me voy a estar oyendo el señor cantante. Entonces, no me saques del tema, por favor, que está bonito. Entonces, una de las operaciones del diablo es la intimidación. Señor, no rependa ese diablo mentiroso. A mí me llama la atención, hermano, el poder que tiene la intimidación. Y que solamente la puede neutralizar un valiente, un guibor de Dios, uno que se atreve a encarar la intimidación con valentía, creyendo en lo que Dios le ha prometido. Bendito sea su nombre. Dele palmas al Señor de la gloria. Nosotros tenemos una parte en nuestro ser tripartito que es donde golpea más la intimidación. Y es la que Dios quiere fortalecer en esta noche, en esta tarde. Entonces, necesitamos saber qué es la intimidación. Quiero ponerle un pasaje bíblico. Cómo la intimidación opera y yo sé que usted va a ir captando la idea. La intimidación está basada en quien la produce o en quien la maneja en algo que considera es mayor que lo que tiene el otro. ¿Me doy a entender? Cuando uno, un ser humano trata de intimidar a otro, su intimidación está basada en que tiene algo mayor que el otro. Entonces, hay un pasaje en la Biblia que nos permite ver esto. 1 Samuel 17.3 Este pasaje nos habla de la batalla que Israel tenía contra los filisteos. Y ahí la Biblia dice que los filisteos tenían una arma de intimidación. Y esa arma se llamaba Goliat. Que la Biblia dice y la historia lo dice que era un gigante y cuando le hablo de gigante estamos hablando de una estatura que puede intimidar. Imagínese usted ¿cuántos conocen a un basquebolista que de apellido O'Neo? ¿Cuál es el nombre completo hermano? ¿Perdón? Shaquille Así como dice el hermano O'Neo ¿verdad? ¿Sabe cuánto mide ese hombre? Siete pies y no sé cuánto ¿Alguien de ustedes mide eso? No hermano no me estoy violando ese hermano ¿Cuánto tú mides hermano? Seis ¿Te puedes poner de pie? No solamente para que te vean Está grandote ese hombre Gracias hermano ya me dio intimidación eso ¿Alguien mide más grande que él? No hermanos los hermanos señalan a otro que está allá al frente Ok ese hombre siete no sé cuánto casi los ocho ¿Sabe cuánto medía un gigante? Diecinueve pies Esa era la estatura de Goliat y si a esto le sumo con lo que apareció para intimidar a Israel mire lo que dice la Biblia los filisteos estaban a un lado sobre una colina y los israelitas al otro lado sobre otra colina y el valle entre ellos entonces de las tropas de los filisteos salió un paladín que se llamaba Goliat de Gat este tenía de estatura seis codos y un palmo pero codo de gigante ¿Vean? porque se medían así eso es un codo pero de gigante y sigue diciendo llevaba además de su estatura llevaba un casco de bronce en la cabeza y estaba vestido con una cota de malla de bronce que pesaba cinco mil ciclos sobre sus piernas tenía grebas de bronce y entre sus hombros llevaba una jabalina de bronce el asta de su lanza parecía un rodillo de telar y su punta de hierro pesaba seiscientos ciclos y su escudero y su escudero iba delante de él entonces se detuvo y gritó al ejército de israel diciendo ¿para qué salís a disponer a la batalla? ¿para qué salís a disponer la batalla? ¿no soy yo el filisteo y vosotros los siervos de saúl? escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí si él puede luchar conmigo y me vence nosotros seremos vuestros esclavos pero si yo puedo más que él y lo venzo vosotros seréis nuestros esclavos y nos serviréis y el filisteo añadió yo desafío hoy al ejército de israel dadme un hombre para que luche contra mí y la biblia dice que durante cuarenta días los tenía asediados y no solamente la estatura sino todo el armamento que ese hombre traía en su cuerpo y además un escudero sabe que el escudero era necesario porque el escudo era el tamaño del hombre del escudero y entonces ese pobre levantaba el escudo e iba adelante para tapar el cuerpo de él entonces los estaba intimidando y les decía a ustedes que son siervos de saúl y saúl era un hombre alto según la historia medía nueve pies saúl y dios lo había buscado para alentar el corazón del ejército de israel y saúl representaba el gigante de dios que iba a pelear contra los gigantes de satanás ahora porque le menciono esto hermano porque la grandeza de este gigante en tamaño y en toda su armadura representa representa el poder de la intimidación en otras palabras hermano quien quien intimida lo hace basado en algo que cree que es superior al que el otro tiene entonces cuando hablamos de intimidación nos referimos a aquellas cosas grandes gigantescas que se presentan delante de nosotros hermano y que la intención es debilitar atemorizar de tal manera que el creyente piense que no puede superar aquello que está viviendo oído con esto no sé si usted me captó lo que estoy diciendo cuando la intimidación la estás viviendo tú de parte de Satanás que el Señor la reprenda amén la intención de la intimidación es que aquella situación que estás viviendo tú la mires algo grande gigantesco que está en contra de tu vida y que entonces te debilites te atemorices y que pienses que esta situación no la puedes superar pregunto ¿cómo se siente usted cuando tiene problemas? usted cuando usted habla de sus problemas ¿cómo los habla? ayúdeme por favor usted mire usted cuando está pasando por problemas usted dice miren hermanos oren por mí porque tengo un pequeño problemita así dice usted un problema muy grande el que tengo entonces lo que significa que Satanás lo que está haciendo es que tu problema lo mires gigante y que al verlo gigante te atemorices y al estar en temor el temor es la ley es la madre de las emociones y que todo tu ser sea afectado te paralice altera las palpitaciones de tu corazón el sistema nervioso es alterado el sistema muscular es alterado la amígdala que transfiere señales a tu cerebro y así mismo a todo tu ser hermanos se ha alterado se ha debilitado ¿por qué? porque todos nosotros somos intimidados con los problemas que tenemos y los magnificamos diciéndole a la gente mire ore por mi porque yo tengo un gran problema ahorita entonces somos vulnerables a la intimidación entonces hermano la primera razón de la intimidación esto es importante oiga la primera razón porque satanás intimida es tratar de reducir tu vida al nivel más bajo y cuando hablo de reducir tu vida al nivel más bajo me refiero reducir tu fuerza reducir tu energía reducir tu talento reducir tu potencial reducir tu fe reducir tu ánimo reducir tu capacidad mental reducir todo lo posible en tu vida esa es la primera razón porque satanás trata de intimidar de tal manera que a lograr eso él sabe que aquella persona puede ser movida con facilidad a través de manipulaciones entonces la intimidación no trabaja sola la primera razón de la intimidación es reducir y cuando ya te reduce te manipula entonces la intimidación trabaja por sí misma con intimidación luego viene la manipulación y después viene entra en escena la imaginación oiga esto que le estoy diciendo se lo voy a poner aquí la intimidación opera primero intimidar después manipular y después imaginación que quiero decir con esto intimidación repito se basa en la superioridad que siente o tiene aquel que busca intimidar a su contrincante manipular significa manejar emociones y voluntades de una persona imaginación significa usar la mente tuya a manera que en tu mente y no en tus ojos en tu mente tú veas el problema grande y que no puedes salir de ahí que tú mire que aquello está lejos la respuesta está difícil la respuesta entonces son operaciones de él y si logra intimidar manipular y alterar la imaginación de una persona le puede cambiar la historia a esa persona es importante que nosotros veamos esto y como hago hermano Mario entonces lo que yo entiendo de esto es que cuando Dios te dice algo que hagas es porque ya Dios te dio la victoria si Dios te dice haz esto es porque Dios ya te dio la victoria si Dios te dice no temas que yo estoy contigo es porque ya Dios te dio la victoria no te voy a desamparar es porque ya Dios te dio la victoria entonces debemos de creer hermano Dios quiere levantar en esta iglesia a Guibores hombres y mujeres miren las operaciones entonces del diablo que el señor lo reprenda y esto es interesante y por qué estamos desenmascarando las artimañas del diablo porque mucha gente perece por ignorante dicho de otra manera mi pueblo perece por falta de conocimiento las operaciones del diablo oiga esto el diablo sabe que Dios nunca responde a nadie cuando está en temor que sólo responde cuando estamos en fe aunque tu fe sea del tamaño de una semilla de mostaza él te responde aunque tu fe sea así de poquita hermano pero si la tienes él te responde pero si tú dices no no me va a vencer no no me va a destruir no ay ese goleán yo no puedo contra él Dios no te ayuda Dios lo que quiere es que tú le creas porque yo tengo Biblia para eso yo no le estoy diciendo por motivación Dios me libre yo no quiero yo no quiero ser un motivador pero la Biblia dice sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que él existe y que es galardonador de los que se que le buscan porque sin fe es imposible agradar a Dios entonces yo tengo que creerle Josué es uno al que el Señor le dijo quiero que seas un guibor mire el gran reto que tenía dependía de Moisés acostumbrado a oír a Moisés a seguir las instrucciones de Moisés y un día se le aparece Dios y le dice mira mi siervo Moisés ha muerto Dios eterno y quizás José pensó y ahora que hago y le dice Dios se fuerte y valiente porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres Dios dijo yo tengo una promesa que la voy a cumplir yo le prometí a sus padres le daría la tierra a sus hijos pero ya mi siervo Moisés ya terminó su trabajo ahora te toca a ti valiente solamente sé fuerte y muy valiente cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó no te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda para que tengas éxito donde quiera que vaya que no te manipulen que no te intimidan y te desvíes mantente en lo que yo les he prometido a ustedes entonces está la introducción los guibores que vencen la intimidación tengo que poner un ejemplo además de Josué uno de ellos fue David porque fue David el que enfrentó a ese gigante David en su batalla en contra de Goliat que representa la intimidación él nunca hizo referencia de que Goliat era un gigante hermano yo me he leído primero de Samuel todo lo que está relacionado con Goliat y David y David nunca dijo que Goliat era un gigante y como es que dicen los hermanos viera que gran problema el que tengo no y de verdad puede ser grande pero Dios lo que quiere es que no lo magnifiques tengo un problema pero es enano el problema David nunca dijo que Goliat era gigante nunca nunca dijo es gigante mi problema levante la mano a los que tienen un gran problema ya no lo miren grande creele al Señor hermano creele al Señor con todo tu corazón no dejes que el enemigo intimida no permitas que te manipule y no permitas que tu imaginación te haga ver cosas grandes antes que tus ojos quienes tienen problemas pequeños levante su mano gloria a Dios Dios te va a respaldar porque eso es lo primero que hizo David nunca dijo ese es gigante que es lo que dijo quien es ese incircunciso quien es ese incircunciso hermano todo Israel estaba retrocedido Saúl ya se había quitado la armadura si se la se la dio a David ya está la armadura se había quitado miren lo que perdón para darme a entender como Saúl era reconocido de los hombros para arriba por la estatura que tenía ya Saúl platicaba así al nivel de todo porque no quería que lo confundieran y solo se empinaba para ver si el gigante estaba ahí y David que según los estudiosos el promedio de estatura de un judío en los días de David era de cinco pies quien tiene cinco pies tu mides cinco pies hijita a ver parate miren más o menos con tacones o sin tacones todavía yo no no está bien hija no si está bien se lo va a quitar la cintita David no era un gran hombre gracias hija no era no era como Saúl no era como Goliath era era un joven sabes lo que Dios me dijo a mí cuando estés en batalla acuérdate de tu juventud cuando éramos jóvenes hermanos cuantas cosas nos hicimos nosotros que no medíamos consecuencias que nos disponíamos para la aventura miren hermanos si a mí si hubiera existido como es que se llama ese salto que se hace en cuerda como es que se llama el bonjinjab así se dice o sea que ellos se ponen a reír el bonjinjab si yo si hubiera existido cuando yo tuviera diecisiete yo me tiro hermano ahora a mis cincuenta ni loco no ni loco la adrenalina hoy quien sabe se me acabó quizás porque cree que reclutan a los jóvenes de dieciséis de diecisiete años y no reclutan a uno de cincuenta años yo aquí estoy yo quiero ir a pelear contra eso ay Dios viejito me ande a decir a mí pero los diecisiete por el vigor por la valentía entonces David representa la edad que tú tienes que recordar como eras a esa edad que no le temías a nadie a nada que tu valentía estaba ahí porque era parte de tu naturaleza era parte de tu vigor para enfrentar a tu goleón recupera la edad de tu juventud en el nombre poderoso de Jesús la intimidación nos envejece nos neutraliza nos rola el vigor la energía hermano cuando yo me acuerdo a mis dieciséis años Dios mío yo era atlético hermano mi esposa me decía mi atlético marido Dios mío la carrera de Francia en bicicleta yo la ganaba mire me aventaba tres partidos de fútbol el domingo durante la semana estudiaba y me iba a nadar porque yo competía en natación me saqué tercer lugar en segundo lugar nadando estilo dorso en el círculo estudiantil en mis años de estudiantes y después me iba a entrenar fútbol fui portero de los buenos hermano Delfino hermano Delfino fue futbolista profesional también long time ago por supuesto verdad cuando era joven verdad hermano Delfino los dos ahora solo el estilo le ha quedado al hermano así puro rambo así puro puro Messi para caminar Pacheco fue fue instructor militar con G13 era aquel lo que usaban Galil Israelita ¿verdad? cachucha de soldado una gran mochila de sobreviviente superviviente en los montes ahora la mochila se le pasó para adelante que bárbaro perdóname padre celestial es que es para que veamos el cambio pero no es cierto que a veces es necesario recordar algunas instrucciones algunos momentos ¿verdad? acaso 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 usted hermano delfino no a veces se quiere aventar algunos reflejos del pasado con la pelota y aunque no le sale nada pero ahí está el hermano haciendo el intento igual yo yo me tiro a querer nadar una abraciada y aparezco chuchito de aquellos hermano cansado digo no mejor me salgo mejor en la en la orillita no me agongo digo yo así ahora yo le pido señor perdóname padre no vayas a permitir que yo esté en un lugar donde alguien se esté ahogando porque no me voy a tirar de plano porque ya tantos años de no nadar también fue nadador el hermano Abelito y de los buenos por lo que se ve hermano Abel lo sacaba del mar aunque muerto pero lo sacaba el hermano déjeme predicar por favor formalmente imagínese ahora ni puede mover la rodilla por tantas nadadas que dio pero volvamos al tema me voy a entender nunca dijo Goliat este es un gigante nunca dijo David este es un gigante hermano me quieres recibir un consejo que Dios me dijo que te dijera ya no magnifiques tu problema ya no digas un gran problema ha venido sobre mi vida y ahora quien podrá defenderme hasta el que te podría defender de la tierra ya no existe pero si tú confías en aquel que ha dicho sé fuerte y valiente que yo estaré contigo no te vas ni desmayes porque el gran gigante es Jehová de los ejércitos el yo soy el es todo poder el es magnífico el es magnífico el es magnífico ni los cielos pueden contener su gloria bendito sea su nombre ese es el que te dice esfuérzate y sé valiente número uno no llames gigante tu problema y no es que seamos insensibles hermano no es que que falta de sensibilidad sino que tienes que tener fe punto dos para vencer la intimidación David se refirió a Goliat ya lo dije como un incircunciso que quiere decir eso David dijo ese Goliat no tiene pacto con Dios y no agrada a Dios este problema al decirle incircunciso no está circuncidado como el judío estaba circuncidado y la circuncisión es un pacto y Jesús hizo un pacto con el Padre por ti y por mi ahora aquí hay algo interesante basado en lo que dijo David Goliat es un incircunciso no tiene pacto con Dios pregunto usted tiene pacto con Dios entonces lo que usted tiene que decir al problema incircunciso o el problema se lo mandó Dios no ahí que tenemos que detenernos Dios lo quiere destruir a usted hermano no será una de las operaciones que el enemigo está manejando para cambiarte la historia si tú tienes pacto con Dios llama a esos problemas incircuncisos David sabía que el gigante no tenía pacto con Dios y que Dios no podía respaldarlo a él aunque era de tamaño exagerado aunque estaba armado con todo tipo de armadura militar no tiene pacto con Dios el diablo tiene poder no es cierto no lo negamos pero no tiene pacto con Dios tú tienes pacto con Dios y aunque estatura eres más pequeño y en peso eres más hermano más pequeño menos peso pero tienes pacto con Dios y el pacto de Dios si pesa el pacto de Dios si pesa porque donde hay pacto con Dios ahí se mueve Dios Dios se mueve en medio de un pacto alrededor de un pacto y sobre los pactos se mueve Dios por eso es importante declarar el poder de la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario y que a través de ella se estableció el pacto con Dios el pacto con Dios pesa hermano pesan los hombres de pacto pesan las mujeres de pacto bendita las mujeres que viven el pacto que tienen pacto con Dios bendito los hombres que se aferran a que tienen un pacto con Dios y aunque se levanten Goliat tú te atrevas a decirle incircunciso tú no tienes pacto con Dios y yo si lo tengo esto es importante para vencer la intimidación hermano el enemigo se quiere manifestar en las madrugadas se envía sus emisarios se materializa a veces yo sé que hay mucha gente que nos mira por por internet y quiero decirle algo nosotros no enseñamos que la mujer se cubra la cabeza como un uniforme pero tampoco obligamos a la gente que lo haga si no ha entendido no tiene la revelación si tiene que tiene que entender tiene que ser revelado por el Señor y usted dirá bueno entonces por eso es que mucha gente porque no tiene la revelación bueno que la pida que Dios se la da pero muchas veces a mi esposa le ha pasado en las madrugadas orando cuando está en el momento de buscar al Señor se le ha aparecido potestades y sabe lo que ella es agarrar se cubre la cabeza pum porque el enemigo nos quiere interrumpir la oración a Daniel 21 días orando 21 días y el enemigo bloqueaba la respuesta se opuso a la respuesta el siempre el enemigo quiere estorbar la respuesta de Dios pero cuando tú vives como un hombre y una mujer de pacto descubres al incircunciso que está detrás de tu problema y con esa actitud y con esa fe lo empiezas a hacer retroceder al diablo no le gusta que le digan que es un incircunciso al diablo quiere el diablo le gusta que le digan es un gigante no no es un gigante punto 3 para vencer la intimidación tienes que tener confianza en Dios hermano tienes que tener confianza en Dios Dios no te va a fallar ¿cuántos creen que Dios tiene propósitos en su vida? ok Dios no te va a fallar si tú quieres cumplir el propósito ¿usted cree que Dios va a permitir que le destruyan a usted el propósito si usted no lo quiere perder y usted quiere obedecer a Dios para cumplirlo? solo el que realmente ya no le importa el propósito de Dios le dice mira Dios tiene un propósito para ti no me importa entonces Dios no está obligado a pelear por él pero si yo digo no yo sé Dios tengo un propósito y yo no me quiero morir hasta cumplir ese propósito entonces Dios será quien te va a ayudar para remover el problema que está en contra del propósito que Dios te ha dado ahora si sigues viendo el problema como un gigante va a ser imposible hermano que se restaure lo que tú quieres que se restaure en tu vida tu economía tu matrimonio tu salud va a ser imposible ahora mire lo que dice la escritura lo que hizo lo que hizo David tengo que confiar en Dios diga conmigo tengo que confiar en Dios diga conmigo estoy confiando en Dios seguiré confiando en Él como hago para confiar más en Dios hace un tiempo ustedes recordarán que yo di un tema que se llamaba la fotografía de la fe y entonces en ese tema yo expliqué di la idea de que todos nosotros tenemos que tener como un álbum así como se hace un álbum de fotografías de tu pasado tú tienes que tener un álbum de fotografías de la fe ¿me doy a entender? entonces ¿qué significa eso? haz memoria de los problemas pasados ¿le dio el Señor victoria? esa es una fotografía ¿te sacó el Señor de algún problema difícil? esa es una fotografía entonces tú tienes que revisar aquí no me falló Dios aquí tampoco me falló Dios y empiezas a ver tu foto aquí no me falló el Señor aquí tampoco me falló el Señor aquí no me falló el Señor hermana hermana el Señor el Señor no le va a fallar hermana usted es importante en el reino de Dios usted es intercesor Dios está con usted no tema hemos estado orando por usted por mi hermana la bendecimos hermana y le agradecemos sus intercesiones y sus oraciones y ahora este pueblo la bendice intercede por usted la cubrimos a través de nuestras oraciones la bendecimos a esa mujer a su hija la bendecimos su casa en el nombre de Jesús dale fuerzas háblale a ella que tú no la vas a desamparar que confíe en ti como nunca antes porque el gran yo soy ha extendido sus alas del gran águila sobre ella para protegerla denle palmas al Señor mire lo que decía David miró su álbum y cuando le dijo Saúl mira tú no vas a poder contra Goliat porque él es un paladín desde tu juventud y tú solamente has sido un pastorcito David dice el Señor me ha librado de la garra del león y de la garra del oso me librará de la mano de este filisteo y Saúl dijo a David ve y que el Señor esté contigo eso te dice Dios en esta tarde a los osos que han caído del reino de las tinieblas en el pasado en las batallas pasadas el Señor los derribó por ti esos leones que te rugieron ese león que te rodeó y te quiso atemorizar fue el Señor que lo destruyó y ahora haz memoria de la fidelidad de Dios en el pasado contigo yo sé lo que le digo hermano cuando hemos pasado momentos difíciles en mi vida que siento hermano como que no toco fondo como que me estoy ahogando en un océano profundo viene a mi memoria las veces que el Señor nunca me ha desamparado y digo si me sacó y aquello no me va a sacar de esto veamos nuestro pasado veamos de donde nos sacó veamos hermano los peligros de muerte los ataques a nuestra economía veamos las enfermedades que nos quisieron hermano mandar al lecho o al infierno o a la muerte que se yo y veamos de donde el Señor te ha sacado le voy a decir algo interesante que yo no puedo olvidar vive Jehová que no lo olvido que este es su servidor aunque era inconverso que no quería nada con Dios me libró de sobredosis de cocaína me libró de un accidente de muerte y no tenía Cristo en mi corazón ahora cuánto más que he dado mi vida al Señor y que he declarado que soy un hombre de pacto no tendría al Señor a mi lado ahí está Manuel López que fue uno de los primeros con mi esposa que me llegó a ver al hospital reciente del accidente no es cierto que el tipo cuando 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 choqué con él después de que salí del hospital de la coma y de todo eso no te acuerdas que llegó a tocarme a la casa y a decirme yo lo único que quiero saber quién era el personaje vestido de blanco que estaba parado a la par del carro chocado hermano ni yo lo sabía yo perdí el conocimiento mi compañero perdió el conocimiento el carro estaba arruinado yo no supe de nadie en ese momento pero ese hombre que venía de mandarme vio a un personaje vestido de blanco parado al lado del carro con las dos personas por dentro y el Señor no permitió que el espíritu de muerte me llevara a los infiernos sino que me dio una oportunidad más cuanto más ahora que estoy en Cristo Jesús que soy siervo de Dios y que tú también eres sierva y siervo de Dios y que tienes pacto con el Señor la sangre del Señor tú crees que te va a desamparar haz memoria saca tu fotografía mira las fotos cuando todos te dejaron mira las fotos cuando estabas solo o sola mira las fotos cuando te perseguían cuando te señalaban cuando te difamaban cuando querían tu muerte mira las fotos mira esas fotos como el Señor peleó por ti y no te ha dejado y no te va a dejar porque eres hombre y mujer con propósito de Dios por eso por eso no tengas en poco los propósitos de Dios tú di que has nacido con un propósito sin importar las condiciones como naciste aún gente que fue producto de violación nació con propósito porque él es el dador de la vida y si él lo permitió es porque Dios tiene un propósito David empezó a hacer memoria y dijo bueno cuando yo era pastor y que estaba solo detrás de la manada cuando mis hermanos no me querían cuando mi padre me tenía escondido yo salí al encuentro de los leones y de los osos y el señor me libraba de la mano de ellos me librará de la mano de este filisteo nunca dijo gigante ya se recordó de donde lo sacó Dios vaya a sacar su álbum y que se vaya a la casa métase a la habitación y comience a verlo y ahora que usted siente que lo peor le ha pasado te dejó en el pasado Dios no te dejó aquí estás quizás cicatrizado si estamos ¿por qué? en las batallas hay heridas hay marcas de la guerra yo tengo marcas de la guerra de mis guerras y tú tienes marcas de tus guerras esas marcas dicen que fuiste un combatiente que eres un veterano ya no digas no sé pelear eres un veterano de la guerra tal vez en tu carro no hay una placa que diga veterano pero allá en el cielo hay una que dice este es veterano este ha peleado guerra se ha sobrevivido la sangre de Cristo lo ha cubierto termino con esto punto cuatro para vencer la intimidación hay una sentencia de Dios contra los blafemos sentencias de Dios que siempre se van a cumplir y esto lo sabía David la Biblia dice que David habló a los que estaban junto a él y preguntó ¿qué harán por el hombre que vence a este filisteo? nunca dijo gigante ¿qué harán con ese hombre que lo venza y quite la afrenta de Israel? porque mire lo que dijo David ¿quién es ese filisteo incircunciso para que desafíe a los escuadrones del Dios viviente? y ¿sabe lo que quiere decir la palabra desafíe? es la palabra charap que significa no charap no mala palabra así charap ¿sabe qué quiere decir? blasfeme blasfemia ¿quién es ese incircunciso que se atreve a blasfemar contra el Dios viviente? entonces David cuando dijo es oh es incircunciso es un blasfemo entonces dijo David déjeme pensar en voz alta este no se va a morir con espada ni con jabalina ni con flecha este se va a morir a pedradas y por eso fue y recogió piedras no sé si me estoy dando a entender porque la promesa es esta se acordó David de algo que Dios estableció y en la ley se había establecido el que blasfeme el nombre de Jehová morirá irreversiblemente toda la congregación lo apedreará sea extranjero o natural morirá el que blasfeme el nombre y dijo ah este es un blasfemo va a morir a pedradas no con flecha no con espada no con jabalina y fue y tomó cinco piedras y tenía la promesa tenía tenía la palabra tenía la ley espiritual agarró la piedra y dijo los que blasfeman en el nombre del Señor están sentenciados y agarró la onda en el nombre del Dios altísimo incircunciso blasfemo la misma palabra te castiga y la piedra la dirigió el Espíritu la mano de Dios y le pegó y se desplomó aquello que parecía un gran problema aquello que parecía imposible aquello que parecía no tener salida aquello que parecía ser mi muerte si el diablo pretende cambiar la historia del hombre Jesús cambia los problemas póngase de pie por favor cantemos cantale hijo aquello que parecía que parecía imposible levanta tus manos aquello que parecía no tener salida aquello que parecía ser mi muerte ser mi muerte más Jesús cambió mi suerte soy un milagro y estoy aquí recibir recibe 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 tu milagro recibe la fuerza nueva aquello que parecía imposible si ya no tener salida no tener salida no tener salida aquello que parecía no tener salida 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 aquello que parecía no tener salida no tener salida no tener salida aquello que parecía ser mi muerte más Jesús cambió mi suerte soy un milagro y estoy aquí en el nombre de Jesús reciba en el nombre de Jesús y carramamamay bendecimos tu vida aquellos que están pasando por momentos difíciles venga vamos a orar vamos a bendecirlo vamos a declarar la bendición del Señor Dios te va a dar las fuerzas el pacto no tener salida no tener salida aquello que parecía ser mi muerte más Jesús cambió mi suerte soy un milagro y estoy aquí mío que parecía imposible aquello que parecía no tener salida aquello que parecía aquello que parecía ser mi muerte ayúdame ayúdame un hijo me parecía ser mi muerte recibe 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 mi suerte soy un milagro y estoy aquí oren por favor oren por favor por el pueblo bendíganos fuerzas nuevas declaren el pacto divino en el que están en el nombre de Jesús declaren que Dios no te va a desamparar que el Señor está contigo Él lo ha prometido y aunque sientas que se ha levantado el infierno el cielo está a tu favor Padre presentamos los hijos de mi hermana pidiendo Padre bueno que tú puedas bendecirle Señor que los pactos y las promesas que tú le has dado a su madre Señor por la fe en la que ella persevera pueda traer beneficios y bendiciones para sus hijos los cubrimos en el nombre de Jesús y te los presentamos Señor para que los queden consagrados a partir de hoy en el nombre poderoso de Jesús aquello que parecía imposible aquello que parecía no tener salida aquí que parecía ser mi muerte Jesús cambió mi suerte soy un milagro y estoy aquí si Señor le damos gracias Padre por favor que tu mano poderosa cubra tu pueblo lo sostenga la iglesia la iglesia de Cristo llamados a conquistar ministerios y vencer oregón presentó un poderoso tema con el apóstol Mario Rivera te invitamos a nuestras celebraciones de alabanza y adoración y enseñanzas de la palabra de Dios los días viernes a las 7.15pm y los domingos en su servicio general a las 4pm con mensajes a la luz de la palabra de Te esperamos en el 14.9.86 Northwest Corner Road Portland Oregon 97.229 para más información llámanos al 503 270 87.26 o 503 997 24.09 visita también nuestra página web llamadosaconquistar.org te invitamos a ser parte de nuestra familia a venecer junto con los pastores Mario y Luz Rivera y la congregación de iglesia llamados a conquistar y la congregación y la congregación de la congregación